Polígrafo de la estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo. Hoy tenemos un programa relacionado al caso Martinelli. Como usted sabe, esta servidora pasó años de su vida sentada en una banca dentro de los juicios, al igual que lo hicieron los querellantes, al igual que lo hizo la fiscalía, al igual que lo hizo la defensa. Y hoy quiero darle la bienvenida a don Carlos Herrera Morán, que es parte de la querella, pero antes haciendo una salvedad. Me parece necesario decir que también se había hecho la invitación primero a la fiscalía para conocer su reacción. Esta invitación se la hicimos antes de que se diera cualquier veredicto, tomando en cuenta pues cualquiera de las posibilidades que podían salir. Y le hicimos la invitación, pero ellos la han declinado. Yo quiero agradecer muchísimo a don Carlos Herrera Morán, que está con nosotros, y le le doy la más cordial bienvenida. Gracias, don Carlos. Gracias, Adelita. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted es abogado de una de las víctimas, Mauro, el doctor Mauro Zúñiga, que habló, yo creo que él era uno de los que podían probar el delito de seguimiento, porque a él se le asomaban y lo veían. Sin tener que individualizar a cada uno de ellos, nada más quiero poner en contexto por qué está don Carlos aquí sentado. Yo me pregunto, los querellantes se sienten decepcionados o no del trabajo de la fiscalía. Bueno, la verdad es que no nos sentimos decepcionados. Lógicamente hubo algunas falencias, se cometieron algunos errores en la estrategia legal, pero en lo medular se logró a mi juicio el propósito que persigue el Ministerio Público y nosotros los querellantes como abogados de las víctimas, es decir, acreditar los delitos. Y ahora, dentro de un rato, te voy a explicar con qué pruebas se acreditaron los delitos. Y lo segundo, que es lo que se debate en el juicio oral, es acreditar la relación que hay. De esos delitos, con el acusado. Y creo que ese propósito también se logró. Aquí el que se divorció de la constitución y de la ley fue el tribunal de juicio oral. Pero, ¿por qué dicen eso ustedes? O sea, ¿con qué base ustedes sustentan que el tribunal se divorció? Y aquí voy a ser la de abogada del diablo. Ojo, ojo, tengo que adoptar una posición tal vez contrapuesta a lo que dicen los querellantes para poder darle a esto un poquito de balance. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que se divorciaron? Muy bien. Mira, en el diseño acusatorio, que es un nuevo modelo de enjuiciamiento que está comenzando en la República de Panamá, hay situaciones muy distintas a lo que el ciudadano común conoció durante muchos años de que se fundó la República como el sistema judicial mixto inquisitivo. Aquí las pruebas se practican en la audiencia. En el sistema anterior, todo lo que se incorporaba en la etapa investigativa tenía el carácter de prueba. Aquí en el modelo acusatorio no. No. Pero hay una etapa que se llama la etapa intermedia y que los tratadistas, Adelita, denominan etapa preparatoria, donde se hace un debate para desintoxicar las pruebas, para hacer una labor de profilaxis probatoria. Y la prueba que pasa, ese filtro, es la que llega al juicio oral para la valoración de los jueces. ¿Qué ocurrió? Nosotros aquí, por ejemplo, logramos introducir los siete cuadernillos con el material informático. Los dividís, los CD. Los dividís, los CD. Eso se debatió en la etapa intermedia. Se debatió. Se debatió, Adelita. Es verdad. Ellos reprocharon que a ellos no se les había dado acceso. Y creo que tú estabas ahí porque si hay una periodista que participó en casi todas, fuiste tú. Se le dio en principio siete días para que ellos vieran esos cuadernillos. No, fueron más. Y terminaron, exacto, con treinta días. Y fue Carlos Carrillo. Pero los leyeron. El que estuvo. Sí. No tuvieron eso en copia. Lo leyeron. Tuvás eso. Pero recuerda. En lectura. Pero recuerda, Adelita, que las partes de común acuerdo, pactamos que no íbamos a sacar copia de esos cuadernillos. Porque había información. Porque había información íntima. Sí. Había video íntimo. Te pongo, por ejemplo, una situación. Ahí hay un doctor que cuando vio los videos, dijo casi que con lágrimas en los ojos, yo no voy a constituirme en querellante. Esta es una situación supremamente incómoda para mí, para mi familia. En realidad no sé de qué se trataba. Pero él decía que para él y su sigo era supremo. Ahora. Entonces, Adelita, pactamos que no íbamos a sacar copia de eso para que no estuviera circulando en la... Y la defensa tuvo acceso a esos cuadernillos. Esos cuadernillos se aprobaron como prueba. Resulta que el 9 de agosto, cuando el Tribunal de Juicio Oral habla de esa prueba, dice que esa prueba se practicó sin participación de la defensa y que la defensa se entera de esos cuadernillos en el juicio oral. Eso es una mentira. Mentira de los tres jueces. También podemos hablar de las pruebas trasladadas. ¿Qué son las pruebas trasladadas, Adelita? Las pruebas que vinieron del Ministerio Público de la Fiscalía Auxiliar, que esas se usaron para Garús y para... Alejandro Pérez. Para Alejandro... No, Alejandra Garús... Garús... Y Gustavo Pérez. Y Gustavo Pérez, exactamente. Se usaron ahí y sirvieron de antecedente. Antecedente porque en la investigación surge el nombre de Martinelli. Sí. Entonces, esas pruebas también se... Se aportaron. Se aportaron. El juez Jerónimo Mejía las considera adecuadas y sale el juez del Tribunal de Juicio Oral, el subalterno de Mayín Correa, que estuvo el día jueves y el día viernes allí y que él fue nombrado en la presidencia por Martinelli diciendo que no voy a ver pruebas. Don Carlos, don Carlos, a lo largo de todo este juicio ustedes jamás cuestionaron eso del tribunal, jamás dijeron que no tenían confianza en el tribunal, al contrario, cada vez que salía alguien de la querella y alguien de la fiscalía decían que tenían confianza en el tribunal. Ahora que salió un juicio revertido, ya se quitó la confianza, que había todo el tiempo en ellos. No somos malos perdedores, Adelita, que puedo traer las piezas procesales para probar lo que voy a decir a continuación. Pero a continuación del cambio. Ok. A continuación del cambio. Muy bien. Si no, no me da chance. Una pausa. Regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en sintonía. A ver. Sí, Adelita, te decía, cuando se constituye el tribunal y nosotros somos informados de que el señor Tejeda... Yo sé que se recusó. Nosotros lo recusamos. No se desalega que eso es de jadea. Nosotros lo recusamos porque sabíamos quién era la distinguida dama jueza, quién era el señor Tejeda. Pero después se les fue eso. Y le dijimos, los tres obedecen a Martinelli. Y mira lo más paradójico, el mismo Roberto Tejeda, presidente de ese tribunal de juicio, dijo, yo no soy imparcial porque a mí me nombró en la presidencia el acusado. Y dice, y soy menos imparcial porque a mí me ha ido correa. Y usted cree que eso influyó en el resultado. Sí, influyó definitivamente. Y entonces, ustedes están hablando de algunas sospechas. Yo no sé. Y yo quiero entender de dónde se fundan esas sospechas. Mira. Dan a entender incluso cosas demasiado sensitivas que si yo no tuviera las pruebas, la verdad ni siquiera me atrevería a mencionarlo en público. ¿De dónde sacan ustedes que hubo en las últimas 48 horas o 24 horas situaciones exógenas? Adelita, Adelita, te voy a hablar con cosas bien concretas, no especulativas. Número uno, la señora Mayín Correa, jefa del juez, presidente de ese tribunal, llegó el día jueves, trajeron esa pieza arqueológica, digo, a esa señora, la trajeron y la sentaron adelante. Pero Mayín, por eso es que el tipo falló así. Un momento, un momento. Y tuve ya la mirada, tuve ya la mirada reverencial del juez. Y quería casi que idolatra a la jefa. En segundo lugar, un equipo de abogados de la defensa que se ha caracterizado por dilatar y dilatar el proceso. Tenían 40 testigos. El día 5 de agosto renuncian a todos sus testigos. ¿Por qué renunciaron a sus testigos? Porque ya sabían que se había cuadrado el fallo. Pero ¿cómo usted puede decir eso? En tercer lugar, ¿qué pruebas hay de que se cuadró un fallo también, don Carlos? Yo le voy a hacer unas preguntas a usted para que me explique. En tercer lugar, Adelita, tú tuviste el día del fallo y yo no sé si tú hiciste la lectura del lenguaje corporal. Cuando uno espera un fallo, los abogados, estamos estresados, estamos tensos, a ellos nada más les faltaba jugar una partida de dominó. No, ¿usted cree que ellos...? Estaban contentos y muertos de la risa. Don Carlos. En una situación tan estresante y tan tensa como era dictar una sentencia. ¿Por qué? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque ellos estaban así y no estaban tenos. Ellos conocían lo que iba a ocurrir, Adelita. Y, Adelita, y lo digo en tu programa con todo el cariño y el respeto que te tengo, yo te dije a ti como un mes y medio antes lo que iba a pasar, ¿te acuerdas? Te dije, este sistema... Es que usted me dijo que no era preparado el sistema, no es nada más porque... El sistema no está preparado para jugar intocable. Es verdad, pero es que... El sistema está preparado para crucificar al hijo de la cocinera. Pero, don Carlos... Para crucificar al que se robó una iguana. Para crucificar al que se robó una caja de cerveza. Ya, está claro. Pero no para los poderosos. Una pregunta. Y aquí se puso al descubierto esa realidad. Yo quiero que usted... No solamente Martinelli. Ya. Ni un poderoso. Yo creo que puedo entender todo eso y realmente lo tomo muy válido porque sé que es un sentir muy genuino y si yo fuera una víctima estaría echando chispas también. Ahora, yo le quiero hacer unas preguntas para que ustedes expliquen también a qué se debieron esas inconsistencias porque a mí me interesa saberlo como espectadora. Se habló todo el juicio de que se pinchó a la gente con la máquina Pegasus. Se sabía que la MLM se había adquirido antes de la fecha de investigación. En el 2011. ¿Cuándo el fiscal presentó una compra del Pegasus? ¿Cuándo el fiscal presentó? Del Pegasus nunca. Sí, se presentó. No señor, del Pegasus no. No señor, del Pegasus no. Se presentó del contrato del M-L-M. No, del PAN. Cuando se compra la nueva máquina Pegasus. No, 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 no. Y esa máquina tenía una licencia de una empresa israelí. No, no, no. Y la empresa israelí acreditó la existencia del Pegasus. ¿Cuándo salió el grupo de NSO Group? Aquí nunca salió ese nombre en el juicio. La última vez. En el juicio nunca salió el nombre. La última vez que se supo de ese Pegasus, de esa máquina pinchadora, ¿dónde se ubicó? ¿Por qué no se acreditó la compra? ¿Y quién tiene apartamento en el edificio Oceanía? Carlos. Ricardo Martinelli. Carlos, esas son cosas y hechos que tenían que haber probado en la audiencia. No en los medios. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Yo no estoy haciendo proceso de prensa aquí en el polígrafo. Pero ¿por qué no se presentó? Pero te digo algo, te digo algo con toda la seriedad profesional, Adelita. Vamos al recurso de casación. Vamos allá a la corte. Tienen todo el derecho. Y le aseguro al pueblo panameño que vamos a lograr revertir eso. Yo le quiero hacer una pregunta. Y vamos a llevar a este señor a prisión, de donde nunca debió salir. Yo le quiero hacer una pregunta. El señor Martinelli. ¿Ustedes creen que fue buena idea traer a Rolando López a sentarlo ahí? ¿Por parte de la querella? Bueno, acuérdate que somos siete querellantes y eso fue ocurrencia de... Del señor... De Roseno. De Roseno. De Roseno, sí. Porque cuando trajeron a Rolando López, se les atascó otro golpe a la fiscalía. No supieron revertir las contradicciones que dijo el testigo protegido con Rolando López. Sí, hubo alguna contradicción. Tengo que admitirte. Y ahí hubo situaciones que no hay... Sobre todo con relación a la famosa... A la máquina donde se grabó. Y a la lactosa. Ahora, explique usted, ¿por qué hubo falta de sellos en los dispositivos digitales? Eso se explicó en la audiencia hasta la saciedad. No, no se explicó tanto. Mira, primero, el protocolo de cadena de custodia se implementa en Panamá en el 2015. Esos elementos informáticos se recaudan en el 2014. No había cadena de custodia. En segundo lugar, esos elementos informáticos, esos soportes técnicos, se utilizaron en la audiencia de Garú. Ahí eso se abrió, se destapó, se manipuló, se utilizó. Y en tercer lugar, dijo el perito... Pero eso nunca lo explicó la fiscalía. ...que el mismo deterioro del transcurso del tiempo podía explicar por qué los sellos no estaban. La fiscalía nunca explicó eso en el juicio. Ahora, ahora... En el sentido de que eso se usó en las pruebas del otro lado. Ahora, Adelita, una cosa... Y que por eso tenía así. Una cosa importante, el principio de mismidad. ¿En qué consiste el principio de mismidad? Que lo que yo tengo almacenado aquí hoy es lo mismo que te voy a presentar el día del juicio. Ahí fueron las víctimas. Las víctimas, Adelita, recuerda tú... Reconocieron todo. Eso es claro. Pero el juez dijo que eso no tenía principio de mismidad. Es como si tú me mandas un correo a mí. ¿Qué hace ese correo en el Consejo de Seguridad? Yo entiendo. Y tú dices, ese correo se lo mandó a Herrera Morán. Don Carlos. ¿Por qué está en el Consejo de Seguridad? Entiendo que hay cosas... Porque Martinelli quería aquí amedrentar a todos, quería tener el dossier de todo. Y lo reconoció en una entrevista, en un medio de comunicación, con un periodista. Esa entrevista famosa jamás fue aportada como prueba de la Fiscalía. ¿En qué cabeza te cabe? Los hechos notorios no necesitan pruebas. Oye, por favor, ¿para qué entra en un juicio? Adelita Coría es periodista. Es un hecho notorio. Yo no necesito probar y llevar tu idoneidad de periodista. Pero un momento. Es un hecho notorio. Esa entrevista sí tenían que haberla introducido como prueba al juicio. Y no lo hicieron. Pero si la reconoció el periodista que lo entrevistó. Pero el periodista no estaba para interpretar nada. Y yo entrevisté a Carlos Herrera. Carlos Herrera me dio en el polígrafo tal cosa. Y tú quizás no, pero Adelita no llevó la entrevista. Pero un momentito. Cuando le preguntaron a Álvaro que interpretaba eso, dijo que él no estaba para interpretar nada. Con toda razón. Lo medular en tu programa polígrafo. Porque todos esos temas que adujo el tribunal de juicio oral fueron debatidos en la Corte Suprema de Justicia vía amparo. Una preguntita. Y todos fueron reconocidos que no hubo violación constitucional. Y el tribunal de juicio oral se sale con que hubo violación al debido proceso. Se habla mucho de la admisión de las pruebas. Y claro, todo eso se admitió. Yo me acuerdo cada vez que yo anotaba una. Pero el hecho de admitir una prueba no significa que es una prueba que está válida. En el sentido de que tú tienes que entrar a un juicio y probar que esa prueba tiene relación con la teoría del caso. Y probar que esa prueba está auténtica y todo lo que tú quieres. A pesar de que eres periodista, has manejado con mucha propiedad un tema jurídico. Es verdad. Pero si la prueba ya se adentró al proceso, tú lo que tienes que hacer es valorarla. Que era el trabajo de ellos. Pero no decir que la prueba es ilegal, que la prueba es trasladada, que la prueba se hizo sin participación de la defensa. Eso no era el trabajo del tribunal de juicio oral. Tenía que decir lo que tú señalas. Es contradictoria, el testigo se contradice, su manifestación es incoherente, no le veo valor. Le voy a hacer una pregunta atrevidísima. Pero me voy a atrever. Atrevidísima y lo hago con el mayor respeto que le tengo al tribunal. Porque créame que yo sí creo que fue un tribunal, en lo que yo los vi, no me pareció que ellos pudieran tener este desenlace. La país se engaña. Yo a veces soy muy buena para juzgar. Así es en tu país, en México. No todo lo que brilla es oro. ¿Usted cree que el tribunal tuvo alguna influencia distinta al juicio y cuál? Sí, estamos investigando. Nosotros a las 10 de la mañana del 9 de agosto tuvimos una reunión con la Procuraduría General de la Nación de una información que todavía sigue circulando y que ya algunos de los periodistas lo han dicho. Pero como yo soy una persona responsable y hombre de ley es... Explícame, ¿de dónde venía la información? De una embajada. Hasta ahí te lo dejo. Muy seria. ¿Y qué es lo que decía? Muy seria. De que había dinero por medio. ¿Y por qué no presentan la Procuraduría? Estamos buscando las pruebas. Un millón punto ocho. ¿Usted me está diciendo que se pagó eso? Estamos buscando las pruebas. ¿Y en qué momento se hizo ese pago? Entre el día miércoles de esa semana y el día jueves. ¿Y eso le tocó a cada uno o a los tres? No, estamos investigando. ¿Eso todavía no lo tienen claro? Todavía no lo tenemos. Pero hay gente muy seria trabajando en esa investigación. Te lo digo con toda la seriedad profesional que me caracteriza. Tengo que hacer la pausa. Un momentito, don Carlos. Regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Voy a tratar de resumir las siguientes preguntas. Ustedes están pidiendo anulación y casación, según lo que yo tengo entendido. Yo me pregunto, si ustedes piden la anulación, se las conceden y vuelven a hacer un juicio, lo vuelven a hacer con las mismas pruebas que tienen los mismos problemas. ¿En qué sirve? Bueno, te explico, Adelita, porque es una pregunta que me permite ilustrar a la comunidad. Son dos recursos los que la ley pone en nuestras manos. El recurso de anulación y el recurso de casación. No podemos un solo creyente o una sola parte interviniente ensayar los dos. Tenemos que asignarle el recurso de casación a una parte y el de anulación a otra. Eso es lo que estamos coordinando con el Ministerio Público, por ejemplo. Ahora, si la casación la niegan o la resuelven negativamente, se iría a resolver el de la anulación. Primero resuelven el de la casación. ¿Por qué? Porque el de la casación tiene la virtud de revertir el resultado. Sí, eso es otra cosa. Y de incluso imponerle la prisión y la sanción. Ya. Pero la casación en algún momento dado, ¿puede bajar a otro tribunal? No. Ya. Tiene que serlo por la sala penal. Sí, entra al fondo y dice si las pruebas fueron correctamente valoradas o no. Ajá. Y entran los magistrados de la sala penal a decir, se revoca la sentencia absolutoria y se condena al procesado, por ejemplo. Y se condena por X o Y. Exactamente. O sea, ellos hacen una nueva valoración de todo. Así es. ¿Y cómo hacen eso? De acuerdo a las causales específicas que tiene la ley. Pero, ¿cómo hacen eso? ¿Qué tienen ellos para valorar? ¿En qué se basan? Lo que nosotros vayamos a exponer en el recurso. Por ejemplo, yo considero que ahí hubo indebida aplicación de la ley penal. Ya esos son aspectos muy técnicos de elita. Ya, pero. Lo evalúa la corte y si considera que tenemos la razón, revoca el fallo y manda a Ricardo Martinelli donde debe estar, a la cárcel. ¿Y ellos le piden a la defensa su opinión allí? Sí. Sí. Sí, se hace una audiencia. Claro. Se hace una audiencia y oral. Ah, bien. Nosotros lo sustentamos. Bien, bien. Y ellos. Ah, no entendía cómo era. Una cosa también interesante que debe saber la comunidad. Este servidor que está aquí, igual que los fiscales, pedimos que esa audiencia de alegato fuera transmitida por cadenas de radio y televisión a todo el país. Sí, pero no. Porque así todos los panameños. Pero la verdad no. Porque los panameños están confundidos y creen en lo que dice el tribunal de juicio oral. Y los panameños no vieron la audiencia. Tú, por ejemplo, tienes el privilegio de haberla visto y haber participado. Cualquiera podía haber ido. Sí. Ahí yo estuve de acuerdo con el juez. Sí. Allí lo que querían era nada más mostrar los alegatos. Pero ¿cuánto asiento hay ahí, Adelita? Pero un momentito. Pero un momentito. La audiencia estuvo abierta para todas las personas. De la sociedad. Sí, pero todas las personas podían haber ido todo el juicio y se podían haber dado cuenta de muchas cosas. Porque cuando el caso estuvo en la Corte Suprema de Elita y todo el pueblo panameño lo veía, cada vez que fallaba la corte, aquí no había manifestaciones de disconformidad. ¿Por qué? Porque el pueblo lo veía. No podemos hacer juicio a puerta cerrada. Aquí hay que terminar con eso. Hay que darle lugar a la transparencia de Elita. Así lo hicimos en la corte y estuvo fantástico. ¿Te acuerdas? En la corte de Ancón. Sí. Ahora, la pregunta que yo le hago. ¿A quién creerle en cuanto a la grabación de todo lo que fue el material sensitivo? ¿Al testigo protegido que no supo ni decir en dónde grabó las cosas, en qué hotel, cuánto pagó por el cuarto? ¿O a un director de inteligencia que dice que prestó? Pero están bajo juramento ante un tribunal. A ninguno de los dos. ¿Tú sabes quién hay que creerle? ¿Les vinieron o qué? ¿A quién hay que creerle? A las víctimas. ¿Qué dijo Micheldon el día que fue a Béa Martinelli al renacer? Le dijo a Martinelli, yo te pinché, yo te pinché, se lo dio en su cara. Le dijo que estaba judicializado en ese sentido. Y nunca se incorporó la orden de judicialización de este asunto. A Yair Purkay, que lo invitó a la presidencia y le mostró los correos de varios copartidarios y le mostró un audio de él. Entonces, el mismo reo, el mismo reo que es un mentiroso, un mitómano, reconoció en varios momentos y en varias instancias que él estaba pinchando. Pinchó hasta su amante. Lo único. Hasta la amante la mandaba a seguir. Sí, por favor. ¿Qué pasó cuando terminó el juicio? Rompieron las puertas, agredieron a periodistas, a nosotros no nos dejaban salir, las hordas fascistas y las turbas fascistas del CD. Estaban afuera con palo esperando a varios de las víctimas. Don Carlos. Así que no estamos hablando de cosas que se inventan. Y en una audiencia, tú recuerdas, Adelita, que recibió un botellazo la ingeniera Balvina. Sí, y eso estuvo muy mal, reprobable. Reprobable. Y la señora que tiró ese botellazo estaba ese día ahí. Y pidió protección después. Y decía, que salga Balvina, que la estoy esperando. Ahora, yo quería... Entonces... Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted se hubiera conformado, digamos, con un veredicto, por ejemplo... Parcial. Parcial, eso se dice parcial. O sea, parcial, podría ser en mi entender, peculado. En honor a la verdad, yo lo conversé contigo. No sé, como es el polígrafo, tengo que decir la verdad. Y yo te lo dije. Porque aquí está el polígrafo. Yo te dije, antes del fallo, recuerda, que lo iban a condenar por dos delitos. Pinchazos y seguimiento. Sí. Pero no sabía que lo iban a resolver por todo. Para mí eso es una cosa vergonzosa. ¿Y la Fiscalía qué tiene que decir de esto? Bueno, ellos tienen también su punto de vista. Entiendo que vamos a participar juntos. Estamos coordinando los recursos. Y también estuvimos unando fuerza para los testigos protegidos que querían traerlo de Estados Unidos y traerlo a Panamá para dejarlo desprotegido. Gracias a Dios. Ya el presidente de la República dijo hoy que le va a mantener las medidas de protección y eso nos devuelve algo de tranquilidad. La medida de protección no era porque le dieron ese cargo a los extranjeros. No, no, definitivamente que no. Hay que dejarlo claro a la audiencia. Y creo que también fue un error haberle dado ese puesto porque mucha gente lo interpreta como una premiación. Pues sí fue, parece que sí fue. Si a mí me lo ponen a ver desde el punto de vista objetivo, yo creo que sí fue una premiación. Yo no te recrimino en ese punto de vista porque es verdad. Yo tengo una pregunta, Carlitos. Pero sí hay que darle la protección porque si a ese muchacho lo dejan como un ciudadano común, tú sabes lo que le va a ocurrir. No, por eso es un tema. Le van a doblar el brazo. Pero no por él. Y Martinelli es experto doblando brazos. No por él, don Carlos, no por él. Por la figura del testigo protegido que hay que proteger. El juez dijo que su fallo iba a ser tan blindado para resistir cualquier escrutinio. Yo me acuerdo perfecto de eso. ¿Qué espera usted de la sentencia? Ahí me causa risa. Ese fallo está bien endeble. Bueno, bueno, pero la sentencia que se va a leer. Es como yo, Moisés, tú una vez, es un tigre con pie de papel. La sentencia, ¿qué espera de la sentencia? Pensamos que la van a revertir en la Corte Suprema de Justicia. Y te lo digo, como siempre te lo he dicho, con mi franqueza profesional, la vamos a revertir en la Corte Suprema de Justicia. Y a Martinelli esa risa y esas fiestas con licor y música se le van a convertir en mueca, muy pronto. ¿Y eso lo analiza la sala también o el pleno? La sala. La sala bien. La sala segunda de los penales. Ahora, escoger a los magistrados que van a hacer ese trabajo también es otra tarea. También una tarea. ¿Cómo van a ser? Ahora mismo es un rompecabezas de linda. Podemos pasar tres polígrafos aquí haciendo la combinación y no sale todavía la sala penal. Pero los que están obviamente, los titulares, no van a ser en ninguna forma. Están impedidos. Tampoco puede ser cualquiera de los suplentes porque ya tuvieron inmediación en él. También tuvieron participación. Ah, ya entiendo. Así que eso sí es un rompecabezas. Van a tener que buscar a alguien de otras partes. Sí, de la otra sala. Pueden ser de otra sala. Y también tenemos el problema que cuando tú te vas a la otra sala. También participaron los suplentes, yo me acuerdo. Lo que puede resolver esto, Adelita, es el nombramiento que haga ahora el Ejecutivo. Pero nada más iría a uno. No, él tiene que nombrarse en diciembre, salen dos. A los suplentes de acuerdo. Abel Zamorano también tiene que ver si lo ratifica o lo buscan el suplente, la sustitución. Será una tarea, Aordia, pero ya tendremos oportunidad de hablar de ella. Gracias, Rancari. Me ha encantado venir a tu programa. Bienvenido. Está usted en su casa siempre. Gracias. Gracias a usted por estar en el Polígrafo. Nos vemos la próxima. Polígrafo. De la Estrella de Panamá.